Las noticias más importantes de este 10 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Cerca de 40 buses trasladaron a privados de libertad del Centro para la Inserción Social Femenino Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango, conocido como cárcel de mujeres, hacia distintos penales del país. El movimiento fue durante la noche del jueves 9 de marzo. Afuera de la penitenciaría, familiares esperaban información sobre el hecho, sin embargo, se desconoce la cantidad exacta de reos movilizados y algún otro detalle del traslado. Este es el tercer día consecutivo que las autoridades de seguridad realizaron movimientos en los centros penitenciarios de El Salvador. El 7 de marzo, al menos 300 reos fueron trasladados de Mariona al penal de Izalco, mientras que el 8 de marzo, nueve buses salieron de Mariona con rumbo al megapenal de Tecoluca. Un camión volcó sobre el kilómetro 7.5 del Boulevard Constitución, en las cercanías del Redondel Integración en San Salvador. En el hecho falleció una persona mayor de 30 años, quien no fue identificada debido a que no portaba documentación. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el conductor del camión es Fernando García, quien no portaba licencia y fue detenido. Agregaron que el accidente se produjo por desperfectos mecánicos. En el hecho, el camión que transportaba tierra arrolló puestos de ventas que se encontraban a la orilla de la calle. Con respecto al tráfico vehicular, el paso fue restringido momentáneamente en un carril en el sentido que conduce de San Salvador hacia el Redondel Integración. El tránsito vehicular sobre el paso a desnivel San Juan o Pico, en La Libertad, fue habilitado este 10 de marzo por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Este paso a desnivel es una obra complementaria del periférico Claudia Lars y tiene por objetivo mejorar el flujo vehicular en la zona, de manera que los conductores no ingresen por un redondel, sino que se haga por este nuevo paso elevado. Por esta intersección convergen cuatro calles, la de Quezaltepeque, del periférico Claudia Lars y los que vienen de Santa Ana y San Salvador. La inversión de este proyecto fue de 17 millones de dólares. Además, el titular del MOC informó que se continuarán desarrollando dos obras complementarias. La primera, un espacio público para recreación de las familias de la zona y la segunda será una calle de acceso a San Juan o Pico. Dos sismos acudieron al territorio salvadoreño durante la mañana de este viernes 10 de marzo. El primero se registró a las 8.34 am con una magnitud de 4.9, cuyo epicentro fue frente a la Costa de la Libertad y tuvo una profundidad de 40.25 kilómetros. De acuerdo a datos finales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un segundo temblor de 3.8 grados en la escala de Richter ocurrió a las 10 de la mañana con cinco minutos. El epicentro se ubicó frente a la Costa de La Paz, a 50 kilómetros al sur del estero de Quezaltepeque y tuvo una profundidad de 49 kilómetros. Esta semana también se reportó actividad sísmica en el municipio de Apaneca. Hubo al menos 40 temblores durante cuatro días, según informó Medio Ambiente. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.